¿Qué quieres que te diga de la isla? Si soy el economista de la isla Hostia, esto ha cumplido un primer día de vuelta A veces nos ayudan y a veces nos hacen daño Pero las historias que nos emocionan Nos ayudan a ver el mundo de otra manera Y a mí también Muy buenos días Bienvenidos Bienvenidas A una nueva edición de Branduces El primer foro de Branded Content en España Que con la presente ya alcanza la tercera edición En primer lugar, quiero dar las gracias a Arena Y en especial a David Colomer Su CEO ¿Se dice CEO? Es que suena muy malo este CEO, suena peor Bueno, David Colomer Por el apoyo a A CEPI, esta tercera edición Puede ser Realizada También dar las gracias a nuestro media barrio de Mark Y gracias a vosotros Gracias a vosotros por venir Por estar aquí hoy Una vez más Hoy es un día importante Es un día importante a nivel personal Hoy hace exactamente Se lo decía antes Ahí detrás al Mago Moreno Hace exactamente tres años Que empecé a utilizar mi cuenta en Twitter Y... ¿Por qué te acuerdas? Porque era la abuela de los controladores aéreos ¿Te acordáis, no? Un folio que hubo Bueno, pues ahí era con un millón de... Y luego también es un día importante Porque iniciamos esta edición Bueno Bueno, en 1972 Uno de los psicólogos más relevantes del siglo XX El profesor Paul Ekman Categorizó, clasificó Las que consideró las seis emociones básicas O biológicamente universales Como él las llamó Del ser humano Miedo, ira, asco, sorpresa, alegría y tristeza Claro Cuando uno ve las seis emociones Miedo, ira, asco, sorpresa, alegría y tristeza Piensa Es lógico que viniésemos aquí a Madrid Me ha sido por una alcaldesa Que yo creo que concentra las seis Todos los días Bueno Seis causas contra las que rebelarse Seis enemigos contra los que cruzar Seis vías para hacer dinero Seis ayudas Da igual si hablamos de series Programas de televisión Apps para el móvil Experiencias Street marketing Da igual si hablamos de micenazo Product placement Storytelling Transmedia Branded content O publicidad convencional Aquí estamos los que pensamos Que la tecnología es solo un cómo Que las redes sociales existen Desde que el homo sapien Sobreviviese al resto de sus congéneres Simplemente cada vez Disponemos de mejores cañerías Porque lo que va dentro es el contenido Y una marca es contenido Es más Si una marca no tiene contenido Una marca no es Una marca es simplemente un logotipo El contenido es cualquier cosa Por la que alguien está dispuesto a pagar Creemos que la mejor traducción de engagement Sigue siendo billetera Que no se engañen Creemos que la mejor definición de Branded content es un producto de consumo Que vende otro producto de consumo Creemos que no existe un solo content Que no sea grande Pero que también hay muchísimas brands Que todavía no tienen content Por mucho dinero que invitamos Una campaña no existe Si nadie quiere hacerse eco de ella Por lo tanto Lo que no emociona No existe Creemos Por último Que el conocimiento Ya no está separado de la acción Sino que forma parte intrínseca de ella Por eso hoy aquí Por este escenario va a pasar gente Con muchísimo talento Y muchísimas cosas Que contar Vamos a empezar La sesión Si os parece Con un Bueno Un pequeño avance De un estudio El primer estudio A nivel nacional De Branded content Nos lo van a presentar El socio Marcos Y David Colomer En una jornada Donde se habla Del contenido Desde una perspectiva Tan emocional Nos parecía interesante A David y a mí Introducir un poco de razón Y la razón sabe Es que Básicamente Muchas veces En los casos La sustenta El dado Vamos a hablar de Vamos a hablar de Esto que estamos aquí Exactamente ¿Cuánto le importa? ¿A quién paga lo fin? ¿A quién es la mano? Bien Hemos aprovechado Este slot Queríamos convertirlo En un contenido útil Queríamos Aportaros de información Probablemente No Seguro Desconocida Para Utilizar Como base El primer estudio De contenido El content scope ¿Vale? Hecho por un grupo De constructores Que están aquí Que va a agradecer Especialmente Al equipo De grupo de constructores Chica San Blas César Raquiano Al equipo de trabajo Especialito del estudio A Héctor Habana Desde que os conoce Que están aquí todos ellos Asimismo Como al resto de empresas Que han apoyado La iniciativa del estudio Como veis Y sus consumidores Elementos de juicio No encontraba razones No encontraba eficacia No encontraba elementos cuantitativos Que necesitaba Para Prescribir las mentes Para desarrollar todo esto Y me parece muy interesante La pregunta de los de este año Cuando decíamos Que la razón es contra Las emociones Porque No es contra Necesitas En la mesa Personas que dominen Fuertemente El mundo de las emociones Que sin duda Son las que generan Relevance Para los consumidores Que los hacen moverse Pero necesitas en la mesa También Elementos de juicio Necesitas también Que el cliente Se sienta seguro A hora de Poner parte De su foco A veces De presupuesto En este tipo De instituciones Y como eso Fue un recorrido Que nos ha durado Bastantes años Al final Yo estoy Normalmente A decir Porque a mi Personalmente Me ha cambiado Normalmente Mi modo de Acercarme Al problema Que eso Se me acabo Recomendaba Mejor para los clientes Y dicen Que el mejor Indicador De que una relación Profesional Goza de Muy buena salud Es ser Mutuo Sentimiento De la recibiendo Y muchas veces No ocurre Y posiblemente También hablamos De cosas buenas Pero sobre todo De esas malas Esta industria Del temporal Content No despea A la velocidad A la que todos Nos gustaría En parte Es Lo suficiente Por eso Porque cada uno Estamos instalados En nuestra pequeña Situación Y no nos abrimos A veces A la cooperación Entre la gente Que posiblemente Este momento Y por eso Yo hoy Quería Sin duda Pumlar A la parte de semana A nuestro En la primera Y sobre todo Por vosotros Hace un año En una conferencia Y me salió Que me salió muy bien Lo cual es que El año siguiente Quedaba la mitad De los que vinieron a la conferencia Todos 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 Los que estáis aquí Y los que están en streaming Lo han dicho Que hay 800 Y las personas en streaming De tanto aquí No hay una Converción de 4.000 Pasada Si de 1.200 ¿Está bien? Otra cosa Junto a la cosa Darle Un pedazo De abrazo A los títulos De nosotros Y de nosotros Y de nosotros Y segundo Porque esta conducción Como lo que va a llevar En el Congreso Es muy agastro Y esto Que sale A ver Ahora Esto Siempre tiene la palabra ¿Verdad? Esta jornada La vamos a tener bien Y la vamos a tener bien Solo Solo Si somos capaces De cooperar Mucho más En el Congreso Solo Si no Pues igual no lo hacemos Lo que es 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 Pero Es muy importante Que las conductoras ¿Qué traes de productoras de aquí? Que se hagan mucho De fino Tanto y mole aquí ¿No? 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 De comunicación aquí ¿Cuántos hay de...? ¿No? ¿Pero listas? Marcas Marcas ¿Cuántos hay de marcas? Pues si por parte Esto sí que paga la lista ¿Eh? Por ver Yo no sé En ningún momento ¿Cuántos estáis de formación? Entonces Tendré mucho más Es un punto ¿Ves? Entonces Es que no os hay que reflejar ¿No os lo veréis? Hay dos personas Y danos con esto Porque luego hay Un dato Una pregunta ¿No? Bueno Se me mandó un abrazo ¿No? ¿No? ¿No hay que seguir a aceptar la palabra? Fantástico el tío Es cajonudo el tío Y que luego la razón Y la emoción global En tu sociedad Nos han encontrado Bueno, por eso es igual Tengo que cumplir un poco Porque le estábamos dando las gracias Que nos tiene que hacer esto Tiene interacción entre nosotros Que parece ser que la gente Que se levanta los pasos Va a ser mucho más espíritu Y que tenemos que darse Estos pasados ¿No? Y en el que tenemos Cuatro años Pero que al final Es lo que necesita aquí ¿Quién hizo el tuchero Para 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 lanzarlo a la vez ¿No? Mirad Lo primero que vimos Esto va a anunciar No lo recuerdo Saber Hemos tenido esta mañana Pues algo de El miedo La tristeza La ira y el gasto Si no me equivoco ¿Vale? Pero lo dijimos ¿Por qué no planteamos En base a la información De este primer estudio De Branded Content ContenScope En España ¿Por qué no planteamos Por qué ir contra el miedo Por hacer Branded Content La tristeza A veces Que van a tener marcas La ira O el asto Que debe de ser Exagerado Por el Branded Content ¿Vale? Y aquí nos ha aparecido Cuatro preguntas Muy interesantes La primera Es Si hay usted Hablar Del Branded Content ¿Vale? ¿Qué pensáis? Estamos hablando De un mestreo En base a los Principales Responsables De las compañías De este país En base ¿Vale? Vamos a hablar De un mestreo En el desarrollo De un mestreo De un mestreo De un mestreo Profesor? A ver ¿Vale? Mira Nos dicen Que el 82% Sí que ya Oiga hablar Pero que todavía Queda Un 18% Que jamás Ha oído hablar De Branded Content Hay dos lecturas Evidentemente La primera lectura Es clarísima Es Hay mucha gente O hay muchas marcas O hay muchas compañías Sobre las cuales Se puede construir Y desarrollar De Branded Content Perdón Aquí Vale Y también Nos encontramos Ante Nos debemos decir Con David Ante una nueva industria Que permite también Formar Que permite Ayudar Todos estamos aprendiendo Pero estamos hablando Que un casi 20% Parte de cero Por lo tanto Nos parece que Como razones Al optimismo Como datos Al optimismo El contenido El contenido Como parte De la estrategia De las marcas Para relacionar Para vincularse Para llegar a las personas Es algo Que en los últimos Dos, tres, cuatro años Ha ido Realmente Y que Echendo Comentábamos Antes datos Datos de hace solo Un año Ya era la mitad De esto Es decir Que el contenido Como idea Sustitutoria O complementaria De la publicidad Es algo Es algo que ya Está en boca De 8 De cada 10 Pero que hay Sin embargo Que carecen De formación Carecen De información Y eso también Es una oportunidad Para todos Que estamos haciendo Es un exágeno De la organización Al final Obviamente La gente Suena esto Como es Que nos dedicamos A esto Pero realmente El que repitan Y el que prueben Es algo muy importante Y todos Estamos metidos En un ecosistema Donde hay que Ir Tumbando Muchas Barreras Y construyendo Muchas fuentes Muchas veces Hacemos un poco Lo contrario Construimos barreras Muchos más altos Para asegurarnos De que la cosa Se avanza Aquí se ve Claramente Que hay mucha gente Que seguramente Que es la primera De la disciplina Pero también Un poco Me quedaría Un tranquilo Con la gente Que dice Que ya sabré Porque de nuevo Esto hace la vida Es un modelo Radicalmente nuevo Además Es un modelo Que exige Entenderlo Desde el consumidor Mucha gente Nos pregunta Muchas veces ¿Qué es esto De la red content Y hay millones De definiciones Cristo Ha dado Algunas esta mañana Y decía Es un producto De comunicación Que te ayuda A vender Tu producto comercial A veces hablamos Que es la parte Pull De la marca No la push La push Es la manchacona La que interrumpe La que te molesta Y la pull Es aquella Que tú vas a buscar Que te interesa De la marca Hay muchas definiciones Probablemente De contenido Pero cuando tengáis Lo más importante Es Qué definición De la consumidor De consumidor Las personas O los contenidos Es lo que haremos nosotros Al seguir aquí En nuestro taxi Es lo que consultaremos Lo que veremos Esa app Que abriremos Para ese contacto Y eso es el contenido Por lo tanto Significa que es ahí Donde tenemos que estar Y es ahí Donde parece ser Que las empresas Cada vez Tienen más calor Que ahí ¿No? ¿Cuándo hay que perder El miedo al contenido? Y si está perdiendo El miedo al contenido ¿No? Contra la tristeza Hacia contenido Este punto Es muy importante ¿No? Para responder A la tristeza Sito esta pregunta Que es Qué importancia Que tendrá En el futuro Del branded content En cuanto a Y esto Compararlo en cuanto a La comunicación convencional Por ejemplo A Pues bien Antes hablábamos Risto Al principio Creo que lo ha citado Muy claro Y ha citado después Que los contenidos Están hechos Evidentemente Para ofrecer valor A las personas Pero quienes Quienes los soportan Quienes los pagan Quienes los producen De ahí las luces Quienes las marcas Que son los contenidos Evidentemente Tienen que beneficiarse Bien Pues fijaros que A la hora de destacar Distintos aspectos Nos salieron Estos parámetros Y me gustaría Que vierais No sé si esto Es lo típico Que falta Aquí Que nos salen Que el parámetro principal Es el engagement Muy relevante En interactuar Con el usuario Que nos parece que Al final Se reconoce Que el contenido Es la única forma Para atacar A los consumidores Para conversar con ellos Para compartir Para intercambiar Para estar con ellos Estar Estar con ellos Si las marcas Quieren estar Al lado De los consumidores Lo hemos visto antes En el caso de Bezoia No se trata de vender Sí, quiere vender Bezoia Pero antes Quiere estar al lado Acompañar Y si puede ser Un momento importante De su vida Bien Si las marcas Quieren estar Al lado Por si acaso Por si sacan Por si hablan Por si me necesitan El contenido Realmente Es la única Fórmula De establecer Como siempre De proveer De conversaciones Y de herramientas A las personas Bueno, yo creo que Conta la tristeza Esperanza ¿No? Yo veo la tristeza Que veo en delante Envolve mucho Posiblemente a estas opciones Con muy buenas razones Y el miedo Y el miedo De deciros Antes para ver Lo que hay que tener Es una esperanza Que el futuro Es el mejor Que es lo que Encuentro Al menos En mi experiencia diaria En una enorme diferencia Pues más que incorporaciones Y compañeros Y tal Encuentro en personas Hay personas Que obviamente Tienen la valentía Tienen el coraje Tienen la inteligencia Y el pragmatismo De solucionarse Con la gente adecuada Para transformar las cosas Desde su pequeña En realidad ¿No? De que no hay más Superestructural En muchas ocasiones Exactamente Yo todavía leí un libro Que ahora lo recomiendo muchísimo Que se titula El Denimno ¿No? Denimno Es un libro Que habla precisamente De lo que Tenemos que empezar A acostumbrarnos Porque le pedimos A la economía Y a la sociedad actual Cosas que ya no le podemos pedir Y denimno Se basa en un concepto Que creo que es muy inspirador Que se llama No sé como El buca ¿No? Buca o pica Si se supone que en este nombre Que es La vulnerabilidad La Infertidumbre La complejidad La ambigüedad Y eso es un cuatro conceptos Que no hay más 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 Ya la economía Ya no es Predecible Como antes Ya no es segura Como antes Ya no somos Digamos Intocables No podemos Poder asistir Que lo era Y desde luego La ambigüedad Está portada La frontera Ya no son No hay más Artículos Cuando Entiendes Que eso es así Ya no le pides eso A tu vida Ni a tu Relaciones Y a lo demás Pues ya todo Se convierte en mucho más Las ventas especificas Se han totalmente Ficiladas Cuando te metes En unos territorios Que te rompen Totalmente El modelo monopolístico Actual De una agencia Publicitaria Que te hace un export Que se le da A una agencia De medios Que la platifica La bomba Que se le da Un canal de televisión Que permite La frontera Y que El consumidor Mucha de las nuevas Espera A probar A que te impacte De esa manera Pues ya no hay que enriquecer Fundamentalmente Ese 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 Erequecer Es decir Erequecer No sustituir Erequecer Pues ya no hay que trabajar Sobre el medio Como la fría Resulta que Esta disciplina Ayuda a eso Y el call to action Que no parece No hay que ver Ninguna Pero parece que hay Ningunas Partes de la que ha dado La comunicación Que no hay que ver Y poder acelerar Fundamentalmente Yo también leo libros Si hay algo mejor Que queda Esto lo estaba preparando Si hay algo que queda Mejor Que el otro día Le doy un libro La gente toma nota Porque es un nuevo Es difícil El otro día Reveillendo Bueno Reveillendo A José Antonio Marina En la En la En la Quiero que era La teoría de la creación Creadora La creatividad Creadora Decía Marina Que al final La creatividad Solo tiene sentido Cuando sirve Para mejorar la vida A las personas Y es verdad Y eso es lo que Intentamos con los contenidos Es decir Si un contenido No ayuda de alguna manera A mejorar la vida A las personas Era un aspecto Probablemente No tenga sentido Todo ese esfuerzo Esas miles de dudas Que dedicamos a cosas Probablemente no Eso es lo que Lo está en la persona Bien Nos encontramos Con el tercer La ira Y es especialmente Interesante La ira que nos provoca Que este mal Que no es capaz de Ahora Ahora Teníamos un dato La oportunidad Para vincular Y la oportunidad Para diferenciar Contra La ira Hacia el contenido Aquí teníamos Una pregunta Que es Básicamente ¿Qué grano de importancia La conclusión Que es? La conclusión que es muy clara Que es Los que incorporan Más definiciones de contenido Que es muy interesante Contenido es algo Que tiene Una segunda edición Evidentemente Si no Puede ser considerado De otras maneras Probablemente Repudia Pensando En el siguiente Estado Y no es de caso Y vemos que Entre la gente Entre la gente Que aún no ha incorporado Esa idea Esa estrategia En su marca En su compañía Pues que concede Relativamente Mucha Mero Y por gracia Hay una oportunidad Hay una oportunidad Para formar Para compartir Por eso estamos aquí Obviamente aquí haya gente Que Aquí haya marcas Que solo Conciban Su comunicación A través de Contenidos Y de distribución Habrá marcas Que ya no hay Yo creo que Tenemos lo que necesitamos Para seguir Viendo ese discurso Y estar allí En fin Pues en Fórmulas probablemente Más de presencia Y por lo tanto Pues se ha tenido Una oportunidad El hecho De poder Desarrollar Lo que Yo creo que Contra la idea En nuestra experiencia Sino Crear un network Que normalmente Valioso Al final Te tienes que dar cuenta De que no solo No lo puedes hacer Solo Todo Sino que además Que necesitas De otros perfiles Profesores Para vender Solamente La presentación La presentación Que ha hecho Polo Y Nuestro amigo Descalzo Es algo que Yo no podía haber hecho Nuz Viviendo tres vidas Viviendo tres vidas O sea algo así Y por cooperar Porque Porque el mundo Efectivamente Va hacia otro lado Va hacia Un mundo Interrealizado Y nuevamente Controlado Por indicadores Financieros Y va por una Cuestión que Efectivamente No facilitas Por lo tanto Es un tema De nuevo De los individuos Y de las Voluntades Que Permitan Efectivamente Crear Soluciones Mucho mejores Para los clientes O sea Que No es el que A mí Muchos más En los casos Pero yo creo Que en el video De la ida Lo que Lo que Realmente Me interesa Fundamentalmente Es Conectarme Con otros Talentos Y con otros Modos De acercarnos A los problemas Que creen Un libro Realmente valioso Que pueda Que pueda Solucionar mejor Lo que Que conecte Con los clientes Bien Por último Porque el que No ha hecho Intervenciones Mago Moreno Vamos a ver Siendo vosotros Lo que va a ir a la fiesta Como se nos tiran ahí Vamos a ver Que todos los clientes El que va a ir a cortar Es un teléfono Por otro teléfono Se gastró Ya Para comer Y lo que No se le digo Pero bueno Estáis ahora mismo Estáis ahora mismo Estáis ahora mismo Estáis hablando De puta O sea Yo De toda la parte Que he visto Yo me lo he visto Tienes a nadie O veo En convenciones O lo digo No es porque lo pagan ellos Están siendo los tíos Espectamulares O sea Lo veo Muy bien Muy bien Seguid ahí Pero si vais cortando Es mejor Muy bien Tenemos dos opciones Lo interrumpí Voy a entretener Tú también eres contenido Pero ya expresas Lo que queremos decir aquí Bien Vamos a ver Encontrarás El último aspecto De los cuatro datos Es Alguna vez ha llegado A estarlo a opciones De grandes cosas Es decir Cuánta gente Primero he visto Quanta gente Lo conocía Lo conocía Luego es Qué es lo que va a dar A la gente Luego es ver La gente Evidentemente Lo experimenta Versus Los que no De aquí es De aquí es Cuánta gente Está en Básicamente Este sería La cuestión Me contaban Que el dato Datos Es la primera vez Que tenemos datos Pero datos Del año pasado Yo no lo he pasado No sé si me ha pasado Pero yo no lo he pasado ¿No? Vale Eh Datos De otros años Eh Estábamos en datos Muy bajos El manuco Tenía como Cuando daba Trabajamos Las inversiones Digitales ¿No? Un 6% Un 7 Un 10 Fijaros Lo que ha reflejado El estudio He hecho En el que Muchos de vosotros Por ser Marcas Compañías Importantes Habéis participado Refleja Estamos hablando Que un 60% Un 60% Ya está En ello ¿Vale? Un 12% Que va encrechendo Porque evidentemente Se va comiendo El 28% Está en proceso De Que el mandatón De Requieres De todas Estas primeras fases Antes hablábamos Incluso De cambios De estructuras ¿No? Es cierto Es un tema Es un tema Es realmente Un producto Que todavía Creo que desafortunadamente Lo tiene Una cadena De fabricación ¿No? Como decía David Depende de muchos actores Y de muchos factores ¿No? Pero fijaros Que barbaridad El 60% De las compañías Ya están incorporando La idea De contenido En su estrategia Cuando hace apenas Uno o dos años Todos los estudios Me descajaban Que esto era algo Muy residual Y que se diría Que muy simbólico Muy simbólico Por lo tanto Aquí Hay un dato ubicado Lo que hay aquí Es una Oportunidad real De seguir construyendo Y de mejorar Porque además No hay fórmula No hay fórmula Como que Evidentemente En el fondo las empresas A poco tenían fórmula Nos hemos pensado En muchos casos Que la publicidad Era una fórmula Pero montar una empresa No es una fórmula Lo que tenía la publicidad Que es una fórmula De reach De coberturas Y de audiencias ¿No? Pero montáis Un negocio mañana Hay fórmula Con el negocio No Con el contenido tampoco Y eso es lo obstinante ¿No? Que probablemente Tengamos que aprender ¿No? Bien Esto nos da Una oportunidad real De seguir construyendo Con el 60% Y de evidentemente Incorporar A cada vez más gente En lo que sería El contenido Para iniciar Para descubrirlo Y para acompañarlo ¿No? Es decir Al final el mensaje este Es claro Un desaprende Es decir Salta Salta A veces al vacío Pero salta Porque Digamos No sé Al sentido Que nada De lo que nos afronta Se puede superar Muchos veces afrontas cosas Que tampoco somos capaces De superarlas ¿No? Entonces si no lo intentas No vas a ser capaces De superar Y aquí Al parecer Hay un montón De Aún Clientes ¿No? Porque estás en todos Vienes ¿Cierto? Sí, sí Bueno Que realmente Nos están esperando Que alguien Dije Tiene una idea Y el que se la lleve Se la va a vender ¿No? Esto sería Quien va a ser Tener las capacidades Y las convicciones Y el acceso Y las posibilidades De dar certidumbre En un mundo enormemente Obviamente Completamente Complejo Para que se tenga Se la necesidad De esa cuestión Pues el que se denuna Que el mensaje clara Es que hay que atreverse Hay que probar Hay que aprender Y que esté ahí Pues se convertirá Realmente En un tapio Concentral De esa cuestión Bien Queríamos compartir Con vosotros Porque pensamos Que era útil Introducir Cuatro variables Para que seamos Conscientes De que Es decir A pesar que Este es el sentido De este encuentro ¿No? Que estemos aquí Los que nos tendríamos De las cosas Se pueden hacer De una manera distinta Y compartirlo De una forma Creo que yo Abierta Transversal Generosa entre todos Esta era la idea ¿No? Este es un estudio Insisto Quiero agradecer A un poco Los consultores Están aquí Y el hecho Que nos dejen anticipar La semana que viene Estarán en su totalidad Supongo que será Abierto y accesible A todos Hay otros Muy relevantes Estos son datos Digamos Macroeconómicos Que vienen a dibujar Que vienen a contar Cuanto importante es O cuanto está Esto es más de qué Pero hay otros de cómo Que deben ser muy interesantes Para todos Nada más Queríamos Queríamos Con David Aprovechar esta oportunidad Para Para compartir con vosotros Razones por las cuales Creo que Tiene lógica Que estemos todos aquí Por mi parte Por nuestra parte Lo importante es que los números hablen Volver a agradecer Enormemente El hecho de que Que estéis aquí Es muy importante Nosotros teníamos Unas primeras empresas Trabajábamos En el primer estudio Teníamos Un presidente Un jefe Que nos decía Que un euro Un euro Era un milagro ¿No? Yo creo que El hecho de que estéis aquí Hoy Dedicando una jornada Todos nosotros Queriendo todos Porque nos conocemos a todos Porque nos conocemos A todos Cosas tan importantes Es un auténtico Un auténtico milagro Y la próxima vez Contestad a Zarairo Un poquito antes Por favor Muchas gracias ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Deciros que esta tarde Tenemos emociones positivas O sea Si la mañana está bien La tarde ni te cuento Pues son todo emociones Chulas y positivas Gracias Gracias